No me siento afortunada Porque la vida es tan cruel Que nos lleva de costado Sin poderla comprender Hay caminos encontrados Que no dejo conocer Yo iré al otro lado Y ahí no te encontré Es que no puedo más Volver a empezar Quiero sentir otra vez Tu perfume en mi piel Quiero amarte otra vez Yo natural Hoy me quedaré sentada Mirando alrededor Cada cual va por su lado Sin ninguna dirección Son caminos encontrados Que no dejo conocer Yo miré al otro lado Y ahí no te encontré Es que no puedo más Volver a empezar Quiero sentir otra vez Este perfume en mi piel Quiero amarte otra vez Otra vez A lo natural